Momento bonito en donde todo el banco se puso alineado a un objetivo y con el uso de la data se logró ese objetivo. Sino que la calidad de los datos que se recibían no eran adecuados. Desde datos que se ingestaban manualmente, las letras de la persona que lo registraba no era correctamente entendida y generaban confusiones o errores, hasta que información importante no era ingresada en un proceso de evaluación de un crédito. Y por otro lado, sé que esa información tiene la calidad suficiente como para que mi decisión sea la más adecuada. Y ha sido entregada en el tiempo adecuado. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Daniel Aibar, actualmente gerente de gobierno de datos, segundo de los bancos dedicados al rubro de microfinanzas más grandes del mundo. Así que nos va a contar toda su trayectoria por el mundo de los datos. Bienvenido, Daniel. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación y encantado de estar acá. Daniel, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Visto que tú eres economista, tienes varias maestrías y te has involucrado en el mundo de los datos. Desde el lado de riesgo fue allí cuando nos conocimos en Interbank. ¿Cómo así te involucraste en el mundo de los datos? Entrar al mundo de los datos en la época en que nos conocimos y que comenzaba el mundo de los datos acá en el Perú era algo en donde muchas personas de diferentes profesiones iban confluyendo. En mi caso, desde economista, primero como analista de riesgos y luego teniendo el encargo de manejar una cartera de créditos preaprobados, comenzábamos a explorar no solamente el reto de poder evaluar créditos de manera masiva, sino como íbamos perfeccionando la manera en que lo trabajábamos para pasar a un método automatizado. Entonces ahí fue los primeros pasos que daba dentro del mundo de la analítica y del uso de la data. Y tuve un reto dentro de la organización de poder implementar un modelo que nos permitiera hacer un proceso automatizado, pero también aplicar algo de inteligencia que en ese momento se llamaba redes neuronales, todavía no estaba bautizado como inteligencia artificial, para poder hacer la evaluación de créditos mucho más rápido y que los clientes pudieran en pocos segundos tener la oferta de valor. Entonces fue un reto interesante que lo comenzamos a implementar y eso fue lo que me introdujo un poco a este apasionante mundo de la data. ¿Y qué herramientas utilizabas ahí en esa época? Yo recuerdo que comenzábamos primero con el típico y todoterreno Excel. Evolucionamos a Access. Es todoterreno, ¿verdad? Es todoterreno, sirve para todo, para logística, para recursos humanos y para los primeros pasos en analítica. Pero de ahí migramos a un Access que ya era por el volumen que estábamos trabajando. Pero luego tuvimos que ir un paso más allá y buscar partners a nivel mundial que nos pudieran dar otro nivel de escalamiento y otro nivel de procesamiento de información. Fuimos con las top en ese momento a nivel mundial para poder implementar. Decidimos por una de ellas e implementamos un modelo que se basaba en un score de riesgos y en un modelo de procesamiento del comportamiento del cliente para tomar un crédito y con eso combinado te daba la oferta de valor para el cliente en solo 40 segundos. Y en ese momento se vendió como la herramienta que te preaprobaba en un minuto. Y ese fue el primer cambio con el que fuimos trabajando. Y detrás tenía redes neuronales a las que nosotros podíamos ingresar nuestro primer score de riesgos y podíamos retar ese modelo de score de riesgos a partir de pequeños cambios, pequeños pilotos que quisiéramos ir trabajando y con eso el modelo se reentrenaba y generaba nuevos resultados. Fue el primer banco que tal vez utilizó este tipo de tecnología, me parece, por esos años. Sí, ahí por el 2007-2008 fue el primer banco en tener este tipo de implementaciones. Ahí fuimos pioneros en la implementación y tuvo muy buenos resultados porque en su momento recuerdo que llegamos a pelear el primer lugar en colocaciones de tarjeta de crédito en ese momento con otros dos grandes del mercado. Entonces estuvimos a la vanguardia de esa implementación y eso también abrió la puerta a todo un equipo muy grande que ahora nos lo cruzamos en diferentes lugares porque cada uno ha seguido esta ruta de data en cada oportunidad que han tenido y en diferentes frentes donde la tecnología los ha llevado. Sí, ha sido una muy buena escuela justamente de toda la gente que ha podido involucrarse en esa etapa, en Interbank y nos hemos visto en otras circunstancias, en otros lados. Luego has tenido experiencia en distintas instituciones financieras, también de seguros, has pasado por RIMAC, por el Banco de la Nación y luego la positiva. ¿Qué nos puedes contar sobre esos pasos? Porque has tenido distintos roles, ¿no? Por el lado de fraude, por el lado de Get of Analytics y también, bueno, en la positiva viendo parte de la gobernanza de datos, ¿no? Sí, luego de esta experiencia que tuvimos en Interbank había que implementar esta herramienta y darle continuidad y me invitaron para pasar al área de procesos apoyar en este proceso de poder desplegar y hacer mejoras alrededor de la herramienta y en algún momento de mi carrera me invitaron también a participar en RIMAC para continuar con proyectos relacionados a información, ¿no? Entonces, llego a RIMAC para comenzar a desplegar proyectos y era el nexo entre tecnología y procesos de un lado y las áreas de negocio de otro lado. Entonces, había que sentarse con el negocio, entender su problema y ese problema traducirlo en proyectos. En proyectos o mejoras para el día a día. Y en eso, en esa actividad, logré tener a mi cargo un grupo de, una cartera de clientes internos en donde manejábamos reportes de información. Los reportes cross para toda la compañía se manejaban como proyectos. Yo lideraba esos proyectos y fue un paso importante para el gobierno de los datos. ¿Por qué? Porque estos proyectos que miraban la rentabilidad de toda la compañía necesitaba que las áreas se pusieran de acuerdo en procesos tan simples como saber cómo vamos a calcular ingresos, cómo vamos a calcular nuestros gastos, cómo nos estamos alineando a conceptos únicos. Porque siempre en todo cambio empresarial vamos a identificar que cuando las áreas trabajan en procesos individuales, tienen una definición, pero cuando volcamos esto a un proceso único y a una visión única de la empresa, es necesario afinar algunos conceptos. Este proyecto necesitaba que los conceptos estuvieran afinados. Y dio como origen una práctica de gobierno. Si bien no éramos un área de gobierno, teníamos las prácticas de gobierno para que el proyecto pudiera terminar entregando un reporte fidedigno y que todas las partes estuvieran interesadas. Sobre todo para que sea, digamos, que tenga continuidad. Porque muchas veces se termina un proyecto, un reporte, hasta un modelo proyectivo y el equipo que trabaja entrega el activo, digamos, el reporte o el modelo y luego nadie más se hace cargo de actualizarlo o de ver quién va a hacerse cargo del reporte. Entonces la parte de gobierno es importante ahí. Sí, y ahora qué bueno que lo mencionas porque en esa experiencia lo que hicimos también es que la continuidad se la entregamos a las áreas de negocio. Desde mejorar el reporte y darle continuidad al reporte con nuevos cálculos o nuevos KPIs hasta problemas de la data relacionados a problemas funcionales eran resueltos desde las áreas de negocio. Entonces ya había una práctica de gobierno que cuando se decidió formalizar y tener un área de gobierno todo mi equipo, yo estaba liderando ese equipo, todo mi equipo pasó al área de calidad de datos y luego yo fui el head de gobierno de datos para manejar esa primera área de gobierno. Entonces esa buena práctica que la desarrollamos como proyecto luego se constituyó en el primer grupo de gobierno de datos. Y con el tiempo ya habiendo desarrollado algunas mejoras a nivel de gobierno tuve también la oportunidad de ir del otro lado de la analítica que era entrar a un área de prevención de fraude con la intención de poder automatizar y poner modelos analíticos en la gestión de fraude. Entonces construimos también de la mano del nuevo equipo de data y analítica comenzamos a construir modelos que nos ayudaron a hacer una adecuada prevención de fraude con interesantes monetizaciones y con interesantes insights que salieron a partir de esos modelos. Pero fue también el recorrido 360 de haber estado en el mundo de data ir un momento al área de negocio y de usuario para poder poner en marcha modelos analíticos. Digamos que esa experiencia te ayudó para luego abarcar todo el mundo o todos los conocimientos de data de parte de gobierno de datos en solucionar otro tipo de problemática como es el fraude. Y justo en este tema de gobierno de datos entonces tú dirías que luego de entregar el activo ¿quién debería hacerse cargo como responsable del activo, digamos, de datos? Sí, hay diferentes corrientes siempre se ha visto que hay diferentes formas de hacer el gobierno de los datos una de ellas es que sean las áreas de negocio las que son responsables y toman los activos de datos y los productos de datos para darle continuidad. Hay otras empresas en donde ha funcionado una orientación centralizada en donde siempre es un área de gobierno la que va haciendo el mantenimiento y hace las consultas o tiene especialistas de negocio que soportan al gobierno de datos. Entonces hay dos fórmulas que están bien marcadas y entre los extremos hay algunas personalizaciones. Particularmente a mí la que me gusta es en donde el gobierno tiene que ser un poco más agnóstico al negocio conocer de buenas prácticas pero soportarse mucho y darle el asesoramiento a las áreas de negocio porque las áreas de negocio son las que más conocen y las que tienen esa predisposición a cambiar muy rápido si es que el mercado cambia. A veces desde nuestra parte más analítica como que lo pensamos mucho y el negocio ya nos sacó algo de ventaja para adaptarse. Entonces creo que la fórmula que por lo menos me gusta no significa que sea buena o mala pero la que más me gusta es darle todo el soporte y el apoyo a las áreas de negocio pero que sean las áreas de negocio las que van generando los insights necesarios y la gestión necesaria de sus datos para que esto pueda escalar. Está buenazo. Creo que esa fórmula hay responsabilidad compartida digamos porque hay una responsabilidad de ejecutar de producir los activos de data y analítica en general y hay una responsabilidad desde el lado del negocio pues de consumirlos y luego pues sacarle mejor provecho actualizándolos y luego pedir más. Sí, sobre todo ese paso pequeño de pasar de la data al conocimiento y que ese conocimiento te genere una ventaja competitiva creo que se da muy rápido los pasos son más cortos si es que los hacemos desde el lado del negocio que si lo hacemos desde un lado más técnico. Sí, sí buenazo por ese lado. Antes de seguir ahondando en el tema de gobierno de datos quería preguntarte en toda esta experiencia que has tenido y ahora estás bastante enfocada en gobierno de datos si nos puedes comentar alguna experiencia que te haya marcado en toda esta trayectoria profesional que tú digas esto bueno me ha marcado en un antes y un después. Sí, yo creo que esta experiencia de tengo dos momentos pero una de ellas es en este proyecto que tuvimos de hacer estos reportes para la compañía hubo un antes y un después porque esto fue en RIMAC esto fue en RIMAC hubo un antes y un después porque lo primero que teníamos que hacer era ponernos de acuerdo con muchas áreas en la manera en que íbamos a hacer el cálculo estandarizar los cálculos pero esa estandarización traía consigo que reportes que se habían mirado de una manera ahora se ajustaban a una nueva forma o un nuevo método de cálculo entonces cómo explicar en cada uno de los casos qué era lo que había originado esa diferencia entonces eso significa que si yo estoy midiendo por ejemplo la rentabilidad de un negocio que con el primer método de cálculo iba bien y el segundo método de cálculo estandarizado y consensuado ya no iba tan bien había que no solamente estaba la parte técnica de por qué se calculó diferente sino también la parte estratégica de y qué hacer o dónde encontrar las oportunidades de mejora para revertir el resultado que no era tan bueno y volverlo en valor y ponerlo en un resultado bueno entonces lo que vimos ahí es que sentimos la responsabilidad todo el equipo de proyecto que yo lideraba sentimos la responsabilidad de que no bastaba con decirle a los participantes ahora que te calculamos tu resultado no es tan bueno sino sentíamos también la responsabilidad de decir como tenemos esta data tenemos la información de detalle de qué es lo que hizo que hubiera un cambio y dónde están las oportunidades con las que puedes regresar a un estado bueno de rentabilidad pudimos dejar algunos insights para que no dejamos la receta de cómo hacer pero dejamos dónde está identificado los casos que hacen que no lleguemos a la rentabilidad que pensábamos que teníamos entonces creo que ese fue un cambio porque esa visión de decir en la data tenemos una respuesta para que el negocio comience a ser una nueva estrategia generó un valor diferente en la entrega en que dábamos en ese momento de los reportes y creo que esa filosofía de ponerte en los zapatos de tu cliente y de los stakeholders que van a usar tu producto final hizo que nuestro proyecto tuviera un giro diferente y se volviera de un valor distinto y creo que eso me marcó porque de ahí en adelante la adopción de marcos ágiles como por ejemplo design thinking en donde nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes fue algo que ya lo fuimos adoptando de manera natural hay una responsabilidad en hacer un cambio si es que nosotros solo hacemos el cambio y no interiorizamos cómo está afectando ese cambio en los resultados o en la manera en que tenemos desplegado una estrategia en una compañía sí buenazo porque algo sumamente importante para todos los profesionales que nos dedicamos al mundo de los datos es que nos cuesta mucho empatizar justamente ponernos en el zapato del negocio decimos mi responsabilidad termina aquí y tú me pediste esto y bueno ahora pues ve tú qué haces con lo que te entrego y creo que esa una parte del éxito es ir un poco más allá qué más voy a generar de valor con este modelo con este análisis o con este con este dashboard creo que eso nos asegura de cierta manera una una mejor percepción desde el lado de negocio y por ahí que encaminamos nuestro éxito en la carrera profesional sí totalmente así que buenazo y creo que ibas a comentar otro 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 punto más sí otra experiencia que tuvimos o que tuve fue cuando lideraba el área de data y analítica avanzada en el Banco de la Nación tuvimos un reto interesante en que luego de o durante la pandemia había que el Ministerio de Economía necesitaba reactivar la economía de manera muy rápida y una solución fue entregar bonos o incrementar la entrega de los bonos de manera excepcional se iban a incrementar los bonos sin embargo en el banco había que pagarlo con la misma capacidad que teníamos instalada en ese momento entonces uno de los encargos que recibimos con mi equipo de data era hacer modelos para identificar la mejor forma o predecir la forma en que iban a venir los bonistas a nuestras agencias para que con esa predicción pudiéramos dedicar el staff necesario y en que agencias y que lugares teníamos que poner mayor capacidad de respuesta para pagar el bono en el tiempo efectivo ¿estos bonos eran masivos? si eran bonos masivos más o menos si no me falla la memoria eran 14 millones de bonos que se pagaban en diferentes instituciones y al banco le tocaba un porcentaje pagar un porcentaje de ese volumen ¿pensión 65 puede ser? era un bono extraordinario que se llamó bono yanapai pero además del yanapai se pagaba pension 65 y los pagos que regularmente se hacían en el banco entonces lo que teníamos que hacer era hacer modelos que predigan a dónde iban a llegar los bonistas sabiendo como referencia dónde habitualmente habían cobrado teníamos que hacer un modelo de cómo iba a responder nuestros equipos en la resolución de tiempo se solició con un equipo de red de agencias y teníamos que predecir también cuántos agentes externos necesitábamos para poder dar soporte a las capacidades que el banco tenía entonces se juntaron varios modelos también un modelo de en qué momento había que abastecer los cajeros en qué momento había que abastecer dinero y fue un conjunto de varias tareas que tuvimos que realizar en el momento todo el equipo se dedicó a hacer esto y pudimos lograr que nuestros canales de atención pudieran responder a este reto de atender con las mismas capacidades que teníamos entonces fue un reto súper interesante que me marcaba no solamente por el hecho de haber logrado que se cumpliera el objetivo que teníamos como banco sino que cuando revisábamos las cifras veíamos debajo de cada una de las cifras cómo este bono se convertía en realidad en lugares muy alejados en lugares en donde éramos la presencia única de banco éramos el único banco que había en la zona y que estábamos llegando con un bono en zonas muy que necesitaban en ese momento reactivarse hacíamos convenios con bodegas con municipios para poder atender el pago y se hizo todo un ecosistema muy interesante en donde el uso de la data nos permitió atender muy rápido pero también nos permitió que llegara el dinero a las personas que se necesitaban de una manera eficiente y rápida entonces lo que había detrás eran varios compatriotas que estaban recibiendo un bono que les iba a ayudar a salir en ese momento que veíamos complicado y lo pudimos hacer muy rápido no solamente con el área de data sino con el apoyo de muchas otras áreas entonces fue un momento bonito en donde todo el banco se puso alineado a un objetivo y con el uso de la data se logró ese objetivo de verdad que es un ejemplo muy bonito como dices muy interesante porque bueno a partir de una medida concreta desde el lado de gobierno con un impacto enorme con 18 millones de personas y claro había que tener toda la planificación para que la logística dé y en el banco y hacerlo en corto tiempo porque todas esas personas estaban el dinero para uno o dos días y poder qué sé yo pues recoger el bono entonces muy interesante ese caso y luego ves materializadas justamente las decisiones que se toman en base al análisis a los modelos y hay situaciones localidades alejadas donde solamente el banco tiene presencia bueno ves ves todo el impacto digamos del esfuerzo del trabajo del equipo y un detalle que a veces cuando estamos en áreas de data y de analítica no vemos es que si es que no estamos acompañando al negocio es que en esta experiencia nosotros estábamos en el war room éramos un participante más del war room de la entrega entonces veíamos día con día como el resultado de nuestro modelo se contrastaba con la realidad y todos los días íbamos viendo como nuestro modelo iba prediciendo al principio demoró en activarse y decíamos nuestro modelo todavía no está llegando a las predicciones que se tenían pero conforme se fue dando y fue generando tracción en este proceso veíamos como nuestras predicciones y la realidad se comenzaban a fusionar entonces era muy interesante porque al principio era un poco de estrés pero ya luego era interesante de ver como nuestros modelos habían predicho con una exactitud bastante buena excelente qué consejo en ese punto precisamente o qué aprendizaje podrías tomar de esa experiencia no solamente pues como analistas de datos o como profesionales de la data y la analítica a veces vemos la base de datos un registro pero detrás de ese registro de ese dato pues hay hay un hecho real que puede ser una persona que vamos a causar impacto por ejemplo en los bancos si es que le entregamos o no le entregamos un crédito preaprobado y en este caso es de qué manera le va a llegar el bono qué deberíamos hacer en esos casos para empatizar mejor o tener una mejor solución sí yo creo que ahí lo que funcionó y lo que rescato de esa experiencia es que todos teníamos muy claro el propósito a veces se dice que el propósito es lo que nos debe de marcar para hacer nuestras tareas y suena bonito pero es difícil materializar en este caso teníamos un adjetivo muy marcado pero no solamente decíamos la meta es pagar un bono sino la meta es pagar un bono de reactivación acabamos de salir o estamos en transición de salir del confinamiento y muchos de nuestros bonistas no han recibido un ingreso en los últimos meses entonces teníamos presente lo importante que era este bono y este dinero que llegaba a nuestros bonistas entonces teniendo ese objetivo no queríamos que alguien se quede sin recibir ese bono entonces nuestro objetivo era más que un modelo era cómo hacemos para que el 100% de los que deben de recibir el dinero lo reciban en las condiciones necesarias en ese sentido todos íbamos en la misma línea el equipo extendido no solamente data sino también los equipos comerciales logística operaciones los equipos de la red agencia todos estaban alineados con un objetivo común entonces creo que eso es lo que más rescato y lo que siento que ha funcionado muy bien y es tener un objetivo y un propósito súper claro sencillo pero súper claro para todos los equipos porque sabemos qué tanto aporta lo que estamos haciendo en ese objetivo excelente me parece un ejemplo y una recomendación magnífica porque nosotros siempre nos vamos nos quedamos a veces muchas veces solamente en el modelo y en la producción pero lo que tú dices es veamos el propósito de lo que realmente va a cumplir este activo que estamos generando entonces ir más allá el objetivo final de lo que estamos haciendo no solamente en empresas en bancos en el retail sino aquí ha sido muchísimo más palpable el efecto que ha tenido el modelo todo el análisis que todo el equipo en realidad ha realizado bastante interesante y bueno retomando el tema de gobierno de datos ¿cómo así te interesó uno ir por el mundo de gobierno de datos y lo segundo que quería consultarte es ¿qué recomiendas como experto en gobierno de datos para para las personas que están involucrándose en gobierno de datos ¿qué paso seguir para tener pues un mejor gobierno en general dentro de las empresas? Sí yo creo que el gobierno de los datos es fundamentalmente importante en todos los procesos de toma de decisiones a nivel de datos y lo que me gustó como experiencia inicial para comenzar en la ruta de gobierno de datos fue que cuando estaba en el área de riesgos siempre teníamos esa dualidad de riesgos es un área que filtra quién califica y quién no califica por políticas y por condiciones crediticias pero nuestras áreas comerciales siempre nos retaban nos decían riesgos es muy duro no está puesto de pronto en nuestro en nuestros zapatos y el área de riesgos siempre decían no pues que hay condiciones que se deben de cumplir pero cuando entrábamos a ver por qué es que había esa diferencia entre un área de riesgos y un área comercial tradicional veíamos que muchos de los problemas no estaban en las posiciones de cada uno porque eran posiciones muy cercanas sino que la calidad de los datos que se recibían no eran adecuados desde datos que se ingestaban manualmente o las letras de la persona que lo registraba no era correctamente entendida y generaban confusiones o errores hasta que información importante no era ingresada en un proceso de evaluación de un crédito y eso te va generando una toma de decisión inexacta o si yo tengo datos incompletos voy a tomar una decisión distinta así tengo los datos completos entonces interiorizar eso en ambas áreas fue un paso importante para poder comenzar a hacer cambios dentro de dentro de la organización y dentro de mi área entonces encontré que en ese encontré una pasión en ese trabajo de comenzar a explicar por qué es importante los datos por qué para la toma de decisiones necesito esta información respecto a otra información cómo esto nos va a ayudar a la toma de decisiones y fui líder de comenzar dentro de mi área yo tenía el liderazgo de capacitar a las áreas de ventas a las áreas de captura de información a las áreas de distribución para que dejaran la información lista entonces encontré un valor en que si lo hacíamos de manera organizada y estructurada la gestión de los datos que en ese momento lo conocimos así que después fue evolucionando en el gobierno de los datos terminó siendo un lugar en donde yo me veía naturalmente liderando y es un poco lo que he venido haciendo en las siguientes experiencias en donde siempre veía el valor de los datos y trataba que las partes con las que vengo trabajando vean ese valor en la completitud del dato en la exactitud del dato en la calidad del dato en esa visión con la que podemos tomar una decisión adecuada entonces he querido en la carrera ir no desde el lado técnico hacia el negocio sino desde cómo podemos potenciar el negocio para que eso finalmente se traduzca en temas técnicos excelente como parte del resumen cuál es el beneficio principal para una empresa de aplicar gobierno de datos se dice que gobierno de datos normalmente no monetiza porque es difícil ver uno no sabe si la buena toma de decisión se dio al gobierno de datos o al perfil estratégico de las áreas comerciales de las áreas tomadoras de decisión entonces lo que toca hacer es comenzar a probar qué pasaría si tomo una decisión sin datos y la misma decisión con datos yo creo que el valor que aporta gobierno de datos es que ahorra primero mucho tiempo en procesamiento de información porque para poder tomar una decisión adecuada comienzo a recopilar información y una vez que la tengo voy filtrando qué información es la que más me sirve para la toma de decisiones y con eso tomo una decisión cuando tenemos gobierno en una organización todo eso ya está previamente clasificado y calificado entonces yo voy directamente a la información que me hace sentido y que me aporta valor y por otro lado sé que esa información tiene la calidad suficiente como para que mi decisión sea la más adecuada y ha sido entregada en el tiempo adecuado es como cuando yo quiero salir a la calle y veo en mi celular que dice está lloviendo entonces me pongo mi abrigo para la lluvia y cuando salgo resulta que el reporte era el día de ayer y el día era un día saliado entonces esa decisión no fue la más adecuada aun cuando tenía información lo mismo sucede en las compañías que si tenemos la mejor información pero está desfasada tampoco no nos ayuda entonces ese es uno de los primeros valores que no solamente nos da eficiencia para poder recolectar o recolectar los datos de manera rápida y tomar una decisión sino que también al tener esto ya estructurado y listo no me demoro en tomar la decisión y tengo los datos lo más fresco posible para que mi decisión sea la más adecuada entonces rentabiliza también la toma de decisiones a partir de una buena información y algo que puede servir para palanca en proyectos iniciales de gobierno es que siempre en las instituciones que están fiscalizadas o que están auditadas hay indicadores de calidad mínima que se deben de mantener y si no se mantienen viene una multa de alguna de las entidades rectores entonces esa licencia por no pagar una multa también termina siendo una monetización para el gobierno claro claro y obligados a tener gobierno de datos yo tengo más o menos en la cabeza que los data scientists por ejemplo tienen un perfil mucho más curioso más de investigador más de realizar preguntas y se trata de resolver hipótesis con la data los data engineers son más optimizadores son los que pues están generando código programando para afinar procesos generar pues hasta sinergias entre distintos procesos y digamos que están con la mente más para optimizar flujos de datos y en el caso de los data governance o los profesionales de gobierno de datos ¿qué es lo que los caracteriza? una de las características es que somos analíticos y curiosos analíticos en tratar de buscar el porqué y curiosos para preguntar y cuestionamos mucho y esa esa combinación hace de que nosotros vayamos al negocio y decirle ¿qué entiendes por tu término más importante? y luego cuestionamos el porqué uno de los términos que es el más común en todas las empresas pero es el más difícil de definir o de encontrar una definición única es la definición de cliente porque cada una de las áreas entiende como cliente algo que tiene ligeras variaciones pero que en el resultado pueden ser cifras diferentes entonces nosotros cuestionamos y decimos ¿pero por qué estás teniendo esta definición de cliente? ¿has revisado si tienes una norma que ya te ha definido cuál es tu ámbito de acción para un cliente o existen mejores prácticas en el mercado? y una vez que se redacta esa norma seguimos siendo curiosos y decimos ¿y dónde encuentro los datos que hacen sentido hacia la definición del cliente? y estos datos ¿qué calidad deberían de tener? y cuando ya logramos esa calidad ¿qué más podemos hacer para generar valor en los datos que estamos teniendo? entonces esa curiosidad y ese cuestionamiento hace de que siempre estemos retando desde los conceptos las reglas de negocio la regla de calidad las reglas de almacenamiento decimos ¿por qué esto lo almacenamos según una base de datos si de pronto es información histórica y no se está usando con rapidez? ¿por qué no lo llevamos a un espacio de almacenamiento posterior o un almacenamiento histórico? entonces siempre estamos en ese constante cuestionamiento y en ese constante curiosidad de preguntar de asesorarnos y de retarnos y no estar en un solo estado sino siempre preguntando y viendo qué más podemos mejorar creo que ese es el perfil de un Data Governance Expert y de un Data Quality excelente entonces son analíticos curiosos y cuestionadores que es un factor relevante para que el gobierno pues tenga éxito y una última consulta Daniel ¿cuáles son tus retos? ¿cómo te proyectas en los siguientes años? quiero terminar un ciclo interesante en donde interesante de poder implementar gobierno desde las áreas de negocio que las áreas de negocio tengan esta además de la visión de negocio y la visión de dónde está el mercado también tener la visión de como con gafas de inteligencia artificial de decir y qué datos me van a determinar dónde está el mejor nicho de mercado con qué datos yo puedo aprovechar mis mejores estrategias comerciales mis estrategias de ruteo de visita del cliente entonces lo que quiero hacer como reto es que esta curiosidad que podemos tener en el día a día contagiarse a las áreas del negocio para que ellos puedan generar esta información y este gobierno la gestión de los datos de una manera más natural y que finalmente esta curiosidad y este uso de los datos se transforme en productos de datos para que las áreas de negocio todos los insights que van generando no solo los utilicen sino que también los disponibilicen a las compañías para que el resto de áreas adquieran el conocimiento y puedan potenciar el camino hacia generar capacidades de ventaja competitiva respecto al mercado democratizar el gobierno de datos en general en toda la compañía no quise usar la palabra de democratizar porque creo que a veces se usa demasiado pero básicamente es el concepto inicial de lo que buscábamos con la democratización en este caso es no solo es democratizar sino que contagiar ese espíritu evangelizar otra palabra que hace tiempo no la usábamos pero que también está en ese sentido pero esa es la idea que podamos tratar de hablar en términos sencillos con el negocio y con nuestras áreas que van a adoptar esta práctica pero que también sea una forma natural para ellos comunicarse en términos de datos en el momento en que un área de negocio nos diga he crecido un 20% en lugar de decir no se ha crecido un 20% nos diga he crecido un 20% con respecto del año anterior pero un 66% con respecto del mercado y mi target está creciendo en un 12% por lo tanto mi meta del próximo año va a ser 35% en estos segmentos core de mercado cuando tenga ese argumento para proyectarse no solamente en cómo lo hizo sino en cómo va a llegar al siguiente nivel en los próximos meses estaremos hablando de una evolución que a partir de la utilización de los datos bien estructurada y bien gestionada nuestras áreas de negocio ya hablan en el lenguaje de los datos pero con una visión tanto de corto como de largo plazo excelente y ahora sí una última pregunta ¿cómo balanceas tu aspecto profesional y el personal digamos de las actividades que puedes hacer fuera del tema profesional? Sí siempre trato de tener un equilibrio a veces la demanda de otras actividades se hace un reto interesante o vuelve este reto un poco interesante pero siempre trato de acompañar a mi esposa a mi hijo estar en las actividades familiares en las actividades extracurriculares de mi hijo en las actividades deportivas porque creo que esos espacios son importantes no solamente para para tener el equilibrio y generar la energía suficiente para retomar la siguiente semana de trabajo sino porque son los espacios en donde uno se va enriqueciendo más de la experiencia de pasar momentos que van a ser momentos que van a perdurar en la memoria no solamente personal sino el que mi hijo vea que yo lo acompaño en sus actividades importantes el que siempre estoy allí y que sabe que tanto su mamá como yo estamos para él es algo súper importante y dedicarle tiempo también a mi esposa para poder estar con ella de hecho los dos siempre estamos presentes en las actividades de mi hijo y estamos siempre con él pero también es bueno que nosotros tengamos un espacio en donde podamos conversar podamos reír podamos hacer cosas diferentes y olvidarnos un poco en esos breves momentos olvidarnos de que afuera hay tareas por cerrar proyectos que están encaminándose o presentación de presupuestos que siempre por estas épocas suelen ser complicadas si totalmente entonces esos espacios para retroalimentar digamos que todo el aspecto profesional y en general la vida en el día a día me preguntaba también si sigues con la práctica de DJ si sigo como DJ de hecho he estado en algunos eventos en el trabajo actual hace un par de semanas estuvimos en un evento de integración hace poco tuvimos un evento de todo el grupo y yo era el que ponía la música los equipos y al final de esa práctica me preguntaban ¿desde cuándo eres DJ? y yo siempre les hago la broma de decir no es que ¿desde cuándo soy DJ? sino yo soy DJ y en mi tiempo libre veo gobierno de datos entonces siempre siempre como DJ siempre como DJ excelente Daniel muchísimas gracias por esta conversación ha sido bastante bastante interesante escuchar sobre toda tu experiencia en gobierno de datos y en el mundo de data y analytics en general si quieres comentarle algo a a los a los que nos siguen en la comunidad y también invitar a tus próximos eventos como DJ bueno gracias a todos en la comunidad gracias Johnny por la invitación es una muy linda experiencia compartir lo que he venido haciendo desde gobierno de datos y toda la práctica de data y analítica nuevamente gracias gracias por esta conversación y nada los invito a que siempre se estén retando siempre sigan adquiriendo conocimiento que es algo muy importante porque lo que sabemos hoy día no va a ser lo mismo más adelante o probablemente tengamos que retarnos a nosotros mismos con nuevas prácticas nuevos conocimientos y es importante que siempre estemos a la vanguardia gracias Johnny por la invitación gracias gracias Daniel muchas gracias este ha sido otro capítulo de Podcast de MC de Podcast de MC